Y continúan en la Cámara de Diputados aquí los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para analizar el tema del gasto federalizado. Vamos a ver esta nota. Esta semana continuaron las reuniones de los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para analizar el gasto federalizado, es decir, el que se asigna a estados y municipios. Hoy, en el mosaico de gobiernos emanados de distintas plataformas políticas, lo más importante, sin lugar a dudas, es generar una fiscalización sin ningún tipo de tinte político, más allá que el aplicar la ley parejo para cualquier instancia e instituto. Emilio Barriga, delgado auditor especial del ramo, reconoció que la mayoría de los contratos que se realizan desde la administración pública, se hacen por medio de asignaciones directas y la minoría por licitación pública. La gran mayoría de los contratos fueron por asignación directa en el tema de adquisiciones, unos pocos por invitación restringida y otros pocos por licitación pública. 4.400 contratos de obra pública, tantos con personas físicas, tantos con personas morales, y aquí se repite también ese patrón, la gran mayoría por adjudicación directa. Informó que se tienen observaciones a más de 43 millones de pesos a estados, municipios, universidades públicas, congresos locales, entre otros, lo que derivó en más de 2.900 acciones hechas por la Auditoría Superior. Solamente a los ejecutivos estatales tuvimos montos por aclarar por más de 43.000 millones de pesos. Las acciones que emitimos en la revisión de la cuenta pública 2021 fueron 2.951 acciones, resultado de estas 1.688 auditorial. Los estados aún deben aclarar 43.000 millones de pesos, alcaldías y municipios un total de 5.700 millones de pesos, de 35 universidades públicas estatales se deben de aclarar 1.500 millones de pesos, y de poderes judiciales locales 1.066 millones de pesos. Las y los legisladores plantearon cuestionamientos al funcionario. Tuvimos información de casos en los que los municipios no reciben completos ni a tiempo sus recursos de origen federal, por parte de los gobiernos estatales. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Auditoría Superior de la Federación? Correspondiente a los años 2016 a 2021, se advierten datos que no solo encienden los focos rojos respecto a cómo se están determinando los mecanismos o metodologías para llevar a cabo la labor fiscalizadora, sino que además nos hacen cuestionar los motivos que giran en torno a ello. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres. ¡Gracias!